¡Ey! ¡Bienvenido a un vídeo! ¡Bienvenido a un episodio de Bodo Carrera con el Madrid! ¡Vamos! A continuar dejamos ya el mercado atrás, ya hemos terminado con el primer mercado de esta temporada Y bueno, pues este es el equipo que sonado que se ha quedado, ¿no? Ha habido un problema Ya sabéis que con el cambio de mes siempre se actualizan las valoraciones de algunos jugadores Y ha perdido media Kimmich, y ahora mismo Kimmich tiene 89 en la media Es el único jugador del once por debajo de 90 de media Y a sus 32 años lo he puesto transferible ¿Cuál va a ser su sustituto? Pues Trent Alexanderano, la verdad es que está bastante claro Y de hecho, vamos a firmar ya a Trent Alexanderano Bueno, antes el once suplente que ha quedado así Con Suárez, con Jota, con Rapper en medio Y poco más, eso es lo que nos ha dejado este mercado Que no acaba todavía, vamos a cerrar ahora Siempre recibimos nosotros ofertas en septiembre Pues ahora vamos a hacer ofertas nosotros en septiembre En vez de recibirlas, las vamos a ofrecer Alexander Arnold, jugando actualmente en el Nápoles con 28 años Va a ser sustituto de Kimmich, tiene 4 años menos Y con suerte, con potencial dinámico, puede que todavía suba 90 Es la única posibilidad, ya que nos queda De tener un lateral derecho con 90 de media Como mínimo Vamos a ver cuánto pide el Nápoles Pero tengo dinero Y el jugador va a venir sí o sí Joder, 100 millones A ver, el jugador va a venir sí o sí No sé cuánto me va a costar Tío, baja un poco, ¿no? Voy con 80 Y si no acepta, se lo va a pensar Pero venga, 80 millones, tío Bueno, se lo va a pensar, vale Que se lo vaya pensando Joder Va fuerte el Nápoles, eh Va muy fuerte el Nápoles Y ahí tenemos a Alexander Arnold Que se ha quedado bugueado detrás del menú Vale, pues con Alexander Arnold ahí bugueado Y con Kimmich Que pasa a estar transferible Después de muchas temporadas aquí De hecho, no sé si ¿Desde cuándo estás aquí? Yo soy Kimmich Así por curiosidad, Kimmich Está desde la primera temporada Está desde la primera temporada Ha aguantado 8 completas Y en esta, pues va a aguantar media temporada Va a aguantar media temporada Porque para la segunda mitad de la temporada La idea es que Alexander Arnold sea el titular Ojo porque llega la Champions Comienza la Champions Y ojo al grupo que parece fácil, eh Panathinaikos Ajax Y Salke El grupo es un caramelito Esto es un caramelito Tenemos aquí al Barça Puntal Inter Eintracht Esparta de Moscú City Monaco Real Sociedad Roma Atlético de Madrid Andrés Joder, los cuatro españoles En los cuatro primeros grupos PSG United Juventus Y CSK Ojo al grupo Este grupo de la muerte Liverpool Bayern Bayern Dortmund Nápoles Basile Sextantones Y por último Chelsea Olympique de Lyon RB Leipzig Y Besiktas Vale, pues esto es lo que tiene la Champions Esto es lo que tiene la Champions El Europa League ¿Cómo le ha ido a los españoles? No sé ni qué españoles hay Sevilla Estándalo de Lieja Minji Yang Y Victoria Pilsen Bueno, un grupo muy sencillito para Sevilla El Valencia con el Paso de Ferreira Algenki El Molde Y el otro español Tiene que haber como mínimo uno Tiene que haber como mínimo uno Villarreal Sporting Leia de Varsovia Y Slavia de Praga Bueno Muy sencillito todo El Milán que está en la Europa League El Milán que está en la Europa League Suele estar Suele tener buena progresión el Milán ¿No? Siempre lo digo Suele meterse en la Champions Pero esta vez no Está el Inter Está la Roma Está la Juve Y está el Nápoles Fuera el otro El Milán Y después el Everton Tampoco lo veo por aquí El Everton que suele Suele entrar aquí Chelsea Liverpool Manchester United Y el otro inglés City Y el City ¿Y alemán es cuánto? ¿Sabes? Porque está el Eintracht Está el Eintracht Está el Bayern Está el Borussia Dortmund Está el Leipzig Y está el Salke No, el Salke no lo he contado El Salke creo que no lo había contado O sí No Creo que no No, no, no lo había contado El Salke Hay cinco alemanes Porque el Salke es campeón De la Europa League Por eso decía Estaba pensando Quien había ganado La Europa League Para ver qué país Tenía cinco representantes O igual no No tiene por qué tener cinco Pero Si se dan las casualidades Puede tener cinco Bueno Me callo ya Vamos a jugar contra la Granada Vale, voy a jugar este partido Vamos a jugar con los suplentes Por primera vez esta temporada Que vayan Habituándose Que Que vayan jugando Que vayan jugando minutos Y que se calmen un poco Que no empiecen a quejarse Tan pronto Y nada Pues a jugar contra la Granada Como ya sabéis Cuando acabe el partido Os enseñaré las mejores jugadas Fin del partido Vamos a ver las mejores jugadas Ha sido un 3-0 3-0 ha sido finalmente el resultado No ha sido un gran resultado La verdad Granada ha estado muy metido atrás Todo el partido Bueno Primera jugada Carlos Suárez Que llegaba por banda derecha Ponía El centro raso Para la llegada De Mauricio Después de ese pase De Sanz Martín Muy bueno Y Mauricio Que marcaba el primer gol del partido Esto ocurría nada más Empezar a minutos 6 Seguíamos Íbamos a tener una ocasión Con Jota Era una ocasión Que se iba a ir Ese tiro Con el interior Buscando el palo largo Se iba a ir Bastante despidado Pensaba que iba a ir mejor Creo que Jota Ha tirado bastante mal En esa jugada Bueno Y vamos a tener otra más En este caso Iba a ser Mauricio Vamos a verla Como con pierna izquierda El tiro se va también Bastante Bastante Desviado Y después de eso Ya iba a llegar el segundo gol Era Nico Rip Rip ¿Es? No es Rap No es Rip No se lo que he dicho Rip Bueno Nico Ni siquiera se se llama Nico Bueno Rap Rap Ruleta Llegada Prácticamente a esa línea de fondo Y el tiro que va cruzado Y va muy bien Tocan el palo Y acaba entrando Y si es no el segundo Si, si es Nico Y vamos a tener una más Antes de acabar la primera parte Suárez que tocaba atrás Para Sanz Martín Y Sanz Martín que iba a tirar Y menuda mano Que saca abajo Ruysilva Una locura Ya la segunda parte Nada más empezar Fallo Atrás del Granada Y Mauricio Que no iba a perdonar Ahí va a ser el tercero Y definitivo No han llegado más goles Después de ese Pero si ha habido más ocasiones Como esta que tenemos aquí Esta jugada Esta combinación de primeras Al primer toque Y Mauricio ahí a la media vuelta Que casi marca Pero una muy buena jugada Con 3-4 toques De primeras Y con Mauricio Que acaba tirando Un pelín desviado El Granada Que se animaba Que va a tener sus ocasiones A la segunda parte Aquí pillando a Castillo Fuera del sitio Y Gabilán Que tenía que intervenir Y sacar a córner Ese remate Vamos a verlo desde aquí Desde este ángulo Porque la verdad es que Mirad el tiro El tiro iba bastante potente Iba para golazo Pero Gabilán interviene muy bien Y tuvo otra intervención Automáticamente después En otra jugada Aquí desde la frontal Que iba a pegar Y Gabilán Que otra vez Sacaba una mano Bastante Bastante buena Y bastante clave Por último Granada Y va a tener otra ocasión más Prácticamente seguida A las 3 ocasiones En esta ocasión Que se iba desviado Bueno pues eso Ha sido el partido No ha sido No ha sido uno de mis mejores partidos El Granada Ya habéis visto Teniendo ocasiones Dos buenas paradas De Gabilán Y ese tiro que se iba afuera Así que ojo Hemos ganado Pero con calma Con calma Que el Granada También ha tenido lo suyo Alexander Arnold Por cierto Ha estado bugueado Durante todo el partido Aparecía en el centro del campo Bugueado ¿Veis? Este tipo de bugs Por lo menos tiene gracia ¿No? Ver a un jugador del Nápoles Plantado en el centro del campo En un Real Madrid-Granada Pues tiene gracia Tiene gracia ¿No? Hay otros muchos bugs Que no tienen gracia Pero este por lo menos Pues algo Algo tiene La grandiosa UEFA Con su Con su introducción Que está muy bien Que está muy bien La introducción de la UEFA Pero no le metas copyright No le metas copyright Que me jode ¿Sabes? Si no tuviese que copiarla Yo la dejaría siempre Pero es que no tiene No tiene Entonces Es una tontería Ya Ya Ni siquiera me pongo la cámara En pantalla completa ¿No? Ya pues Pauso la grabación Y vuelvo a reanudar Y ya está ¿No? Creo que Creo que es mejor para todos Vamos a hacer un guardado Vamos a hacer un guardado Porque Trent Creo que acabo de guardar ¿No? Bueno No le pasa nada Ya le he dado Vamos a hacer un guardado Porque Trent Alexander Arnold Está a punto de llegar al equipo 80 millones de euros Nos va a costar traerlo Desde el Nápoles No es un vistaje barato Pero confío en vender a Kivic por 100 Yo creo que puede vender a Kivic por 100 Aunque tenga 32 años Aunque haya bajado desde 93 Que tuvo Hasta los 39 que tiene ahora Yo creo que se le puede sacar 100 millones Y si no pues oye Pues lo que le saque Lo que le saque será bueno a Joso Kivic Si es que lo vendo Que esa es otra Que ya sabéis Que por aquí podéis poner un jugador transferible Pero después venderlo Es otro tema A ver Trent Voy a proponer una cláusula A ver ¿Cuánto me dice el juego? 160 Sería el doble de lo que me cuesta Pero claro ¿Hay algún jugador a este nivel? No Prefiero que no tenga cláusula Prefiero que no tenga cláusula Vaya a ser que se anime el Bayern Como con Lucas Y no me apetece Bueno Tienes que bajar así un poco Si cuela bien Si no pues nada Fistamos a Trent Alexander Arnold Si ha colado Y lo bueno de este jugador Es que No llega ahora Entonces no puede perder valor ahora Tampoco con 28 años En principio pierden valor los jugadores Pero bueno Trent Alexander Arnold Fichado Será nuestro El día 1 de enero Vale Hemos conseguido 200 millones En venta de camisetas Muy bien ¿Quién es el que más vende? Eso se puede mirar Eso se puede mirar ¿Quién es el que más vende? ¿Quién es el que más vende? Ahora quiero saberlo A ver Será Mbappé Sancho Y yo Félix Sorpréndeme con otra cosa Pues mira Sorpréndeme con Mbappé Félix Y De Jong Y la semana anterior Mbappé Félix Y De Jong Mbappé Félix Y De Jong Sancho no vende ¿O qué tío? Sancho parece que no vende tanto ¿No hay más camisetas? No No hay más camisetas Bueno pues Da igual No pasa nada Jadon No te preocupes Que la afición no te quiere tanto Como a Joao Félix Como a Frenkie De Jong O como a Kylian Mbappé No pasa nada Yo si te quiero Jadon Yo te llevo aquí Jadon Crack Fiera No te vengas abajo No te vengas abajo Nada pero será el cuarto Digo yo Digo yo que será el cuarto Drap Marca su estreno con el Real Madrid Si la verdad que ha tenido un estreno Muy bueno Un buen estreno Un buen estreno con gol Y participando bien en el centro de campo del equipo ¿Creéis que podéis empezar con una victoria? A ver Contra Panetti No espero menos Es que no espero menos que me ha goleada Te planteas incluir a jugadores No me planteaste rotaciones Porque lo has hecho antes ¿Te satisface la plantilla que tienes a tu disposición? Bueno El día 1 de enero Cuando llegue Alexander Arnold Sí Ahora mismo hay que conformarse con Kimmich Que tampoco es que Ahora mismo estamos al mismo nivel Tampoco es Tampoco es que estemos ahora mismo Con un equipo que no es el mejor Seguimos con el mejor equipo He pinchado a Alexander Arnold Porque tiene 4 años menos Y porque puede ser que Kimmich De aquí a enero Siga bajando De aquí al final de temporada Es probable que baje otro punto más No sé si antes o después de enero Y ya hay que preparar el relevo Y el relevo es Tret a Alexander Arnold Kimmich Precisamente Joshua Kimmich marca Lo hace también Frenkie de Jong Y Mbappé con un doblete 0-4 Ganamos al Panathinaikos Sancionado ¿Quién? Matais Elif Y Joshua Kimmich Los dos fuera Para la siguiente jornada Mal Mal Porque esto no debería ser así Porque con cada nueva temporada Se actualiza lo del ciclo de tarjetas Y Y no es normal que con solo una amarilla Se vaya a perder la segunda jornada Pero Así funciona así Así Aquí funciona así O así funciona aquí Tendría que haber dicho No sé qué he dicho Lo de antes no lo he dicho bien Bueno La cosa es que Tampoco está bien el tema de las tarjetas Cuando llegas a semifinales Que sabéis que se limpian las tarjetas En fin España-Predad Madrid Seguimos Sancho Sancho Ha marcado Sancho Esta semana tiene que meter más camisetas Esta semana tiene que estar en el top de camisetas Que ha marcado el gol Y el otro que ha marcado es el de siempre Ya ni lo no Es el de siempre Todos esperamos que aparezca Mbappé Y aparece Y aparece Suele aparecer De hecho es que aparecen siempre Nuestros jugadores siempre aparecen No se esconden Tenemos un equipo que no se esconde Y que lleva 8 Champions de 8 Y Y que vamos a por la novena consecutiva Estamos Estamos muy bien Estamos muy bien Está siendo Está siendo de este modo Una locura Si no ha conseguido nadie Eliminarnos en la Champions A doble partido No hemos caído nunca No hemos caído ni una sola vez A doble partido Al partido único sí es la Copa Pero a doble partido Todavía no nos ha superado a nadie Y las ligas las hemos ganado todas también Los números son esos, eh Los números son esos Que a doble partido Todavía No nos ha ganado nadie en esta serie Continuará la recha de victorias No sé Sí, se intentará, ¿no? Los ánimos de Valencia flaquean No sé Puede ser Es que se están enfrentando A un equipo que viene Que viene de No sé De la más absurda historia, ¿no? Es que Estamos ahora mismo seguramente Del mejor equipo de la historia Ya no es el mejor equipo Del año De este momento No, no Es que somos el mejor equipo de la historia Ahora mismo Degenerándolo, ¿no? No tenemos la misma plantilla ahora Que cuando empezó la serie Pero bueno Es el mejor equipo de la historia Por lo que hemos conseguido Es que es imposible arrepentir esto Para la vida real es impensable Y en un modo carrera Pues bueno Se puede conseguir Porque lo hemos conseguido nosotros Pero no No lo veo algo fácil De hacer, ¿no? 3-1 Doblete de Sancho Gol de Mbappé Un gol de Marquinhos Para Valencia 3-1 Y oferta por Kimmich Me gusta Y más de 100 millones Me gusta Y para Taisel y lesionado No me gusta No, eso no me gusta Eso no me puede gustar Cordero Vélez Ya en 79 de media Está subiendo rápido Sounders ya en 75 Me gusta que suban rápido Estos dos jugadores Porque son el futuro Son el futuro, ¿vale? La idea es que sustituyan A Casemiro y Klosterman Para eso sería también importante Que Casemiro y Klosterman Recibiesen una oferta Y se fuese en traspasado Ese punto de momento Se está complicando Ese punto de momento Se está complicando Pero es el objetivo Sin duda ¿Y lo de Kimmich? Pues a ver Ofrece 110 Que nos ha costado 80 Arnott 80 Arnott Y están ofreciendo ahora mismo 110 por Joshua Kimmich Me dice ahí Que puedo pedir hasta 150 No sé si pedir 150 Es que no quiero perder la oferta Tío, no sé si pedir 140 Voy a bajar un poco Voy a bajar un poco No me gustaría perder la oferta No me gustaría perder la oferta No me gustaría perder la oferta Una oferta de más de 100 millones Por un jugador que quiero vender No me gustaría perder la oferta No me gustaría perder la oferta Me la he jugado quizás Pidiendo 120 y 140 El juego me ponía más El juego me ponía 160 No sé, espero no perder la oferta Espero no perder la oferta Porque tengo interés en venderlo Bueno, gracias a no responderé las preguntas No sé ni qué me han preguntado Ya nos enfrentamos a Salke La de Supercopa de Europa También casualidad Que nos enfrentemos al equipo Al que nos habíamos enfrentado La de Supercopa de Europa Bueno, Dalí se iba a perder el partido Igualmente por sanción Se lo pierde por lesión También Y se lo pierde También Joshua Kimmich Se lo pierden Lateral y central Al Cluster Manicastillo en el once Contra el Salke Al que ganamos 4-0 La Supercopa de Europa Salke que ha ganado 3-0 al Ajax Ojo a eso Y que se lleva un 3-0 ahora Con otra roja directa por nosotros Otro jugador Que se perderá una jornada de Champions En este caso Castillo Se perderá la siguiente jornada Contra el Ajax Bueno, Sancho Lucas Hernández Y Kylian Mbappé Goleadores del partido 18-18 Liga 6-6 en la Champions Campeón de la Supercopa de Europa De momento Llevamos pleno De momento llevamos un pleno Que a mí me enorgullece Como entrenador de este equipo Vamos a lanzar A informe del filial Pantalla de envío de plantillas Cuéntame A la selección Pues hombre De un mes a otro No se le habrá gusto cambio Me voy a obligar a quitar los caballos ¿Cierto? Cierto Me vas a obligar a quitar a Ceballos Opciones para sustituir A Dani Ceballos Pues Pablo Fornals En el centro del campo O Asensio arriba Y Dani Olmotra En el centro del campo En la posición de Ceballos Bueno, la cuestión es que hay que quitar a uno Si meto a Fornals Le voy a convocar a otro centrocampista Si meto a Asensio Un atacante Viendo que hay más Centrocampistas que atacantes Meteremos a Fornals Y voy a convocar Pues a Ricky Puss ¿Qué edad tiene? 28 y Oscar Me apetece convocar a Oscar Que además Mira Le damos aquí El premio Como premio Ha tenido la vida real Que ha sido convocado Por la selección Para el siguiente Parando selecciones Que además Cuando estoy grabando este vídeo 27 de agosto Es la semana que viene La semana que viene selecciones Tío, increíble Selecciones antes de que empiece La nueva temporada Pero es que No hace ni una semana Que acababa lo anterior Que año más raro En el fútbol Y en la vida En general Pero en el fútbol Un año raro Este 2020 Vale Casemiro que baja 80 de media No, Casemiro ya está en venta Casemiro tiene que salir Tiene que salir Pero yo no puedo hacer magia Si no recibimos ofertas No puede salir Entendéis, ¿verdad? Entendéis también Que Yango Black Ha bajado a 92, ¿no? Sí Yango Black Ha bajado a 92 Dufresge con 90 Está ya oliendo a sangre Oliendo a A un hueco en el 11 Está oliendo un hueco En el 11 ya ¿Hay algún portero? Creo que no, ¿eh? Creo que no Pero por mirar No perdemos nada ¿Hay algún portero De 90 de media? Aparte de Donnarumma Por ejemplo Ya lo conocemos 89, Courtois 87, ¿quién es? Mike Naignan Ni idea Alessio Cranio También a 87 Vale, no hay Ningún portero Tipo Allison Ederson ¿Dónde están Allison, Ederson? ¿Qué media tienen? Porque ya Olak ha bajado bastante Allison, ¿qué es de Allison? 35 años 90 de media Allison Vale 90 de media Allison No es nada Que me interese Porque Para 90 ya tenemos A Dufres Pero ojo Ederson ahora mismo 91 Y acabo con trato A ver, ¿eh? Vamos a buscar a Donnarumma Y lo vamos a tener En el centro de traspasos Porque ya lo he vendido Lleva años estancados En 90 de media Me tocaría bastante Los huevos Que ahora que lo he vendido Suba A 91, ¿sabes? Ya no va a subir Pero lo voy a tener en lista Por si acaso Bueno, pues ahí queda La revisión de porteros Ojo a Ederson Que tiene 91 Y ojo a Yamo Black Y Lufres Son los tres porteros Ahora mismo Que tenemos que tener En la cabeza El actual El futuro Y el que podría llegar Al nivel del actual Que es Ederson En caso de que el actual baje Vale Dos partidos Contra la República Irlanda Los dos como visitantes Es un parón Un poco raro No hay partidos De Champions Después de esto Así que Vamos con los titulares Y a ganar el partido Alganés Lo de la nariz Os juro que no me he metido Nada, tío Creo que lo dije En el episodio anterior Porque me lo he grabado Antes que este Pero es que es verdad Joder Que no me he metido Nada, tío Pero es que me pica La nariz, increíble Suárez ha marcado Por la Leganés Mbappé y Havertz Para nosotros Uno, dos Primera victoria Por la mínima, diría De lo que va de temporada Y victoria Que no nos deja En primera posición Cuántos goles Ha marcado el Barça Pero cuántos goles Ha marcado el Barça, tío Diecinueve nosotros Veinte el Barça Pero el Barça Ha encajado uno Nosotros tres Bueno Pues ahí Queda de momento Ahí quedan De momento Esos datos Uy Acuerdo para aquí 140 Vale No nos habíamos pasado Bueno O el Barça paga mucho Que también puede ser Sí, de hecho Es El Barça paga mucho En Madrid también a veces He pagado mucho Por jugadores Que no Que quizá no parece Que van cantando Veas el caso de Fernández 50 millones de Fernández En su momento Quién lo iba a imaginar Después ves el rendimiento De Fernández Y dices Oye, pues igual No ha sido tan mal El fichaje O no ha sido tan caro Como parecía Vale Image Y vamos a poner 150 A bajar 140 Por miedo A que Pareciera ese mucho Y al final El Barça estará dispuesto A pagar 140 Voy a pedir 150 Voy a pedir 150 Ya por molestar Incluso 160 Incluso 160 Ya aquí por reírnos un poco No, no cuela No cuela Futuro de traspaso Déjate 150 150 Pues 150 millones Por Joshua Kimmich Recuerdo He fichado su sustituto Trent Alexander-Arnold Por 80 Acabamos de estafar Al Barça Creo que acabamos De estafar al Barça Por un jugador De 32 años Que ha bajado ya 4 puntos de media Me parece Una estafa al Barça En toda regla Hay un par de partidos Con la selección Son dos amistosos Creo que El episodio Lo voy a dejar por aquí No, pero Creo que Esto lo voy a ver yo Fuera de cámaras Y el siguiente episodio Lo empezamos contra el Málaga Porque estos dos partidos De selección Amistosos Contra la República de Irlanda Es que a mí me interesa Más bien poco Si por lo menos Fuesen selecciones de nivel Pues mira Pero es que Son los dos contra la República de Irlanda Los doce visitantes Amistosos Vamos a dejar este episodio aquí El siguiente lo empezaremos Contra el Málaga Y nada Espero que os haya gustado Kimmich Se va por 150 millones Alexander-Arnold Llegará en enero Por 80 Y con ese relevo Empieza la regeneración De la plantilla Poco a poco Empieza la regeneración De la plantilla Oblak sigue viajando Dufres está ya Está oliendo Oliendo a que viene Sule Lucas Rodri Hay que ir viendo Cómo manejamos todo esto Pero de momento El primer cambio Ya importante en el once Vendrá en enero Y será Alexander-Arnold Por Joseph Kirch Nada más por aquí Espero que os haya gustado Los episodios Así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Crrrax Adiós Chau 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 ¡Gracias!